Hola, un gusto saludarlos nuevamente a través de este espacio digital de la materia de derecho ambiental y derechos de la naturaleza número uno. El día de hoy me quiero referir a un tema que es de trascendental importancia en el estudio del derecho ambiental y que se refiere precisamente a las situaciones relacionadas con los principios sobre los cuales este se sustenta. Recordarán ustedes que dentro del estudio clásico en la introducción al derecho, siempre los temas relacionados con las fuentes del derecho hacen, entre otras cosas, que veamos como el nacimiento del mismo en tanto en cuanto dentro del cual se soporta las fuentes del derecho. Y al respecto me quiero referir únicamente rápidamente a lo que señala el doctrinario ecuatoriano Farid Simón. Farid Simón cuando habla del estudio de las fuentes dice que es indispensable encontrar dónde se forma y cómo se produce las normas en este caso. Y el concepto de fuentes señala no es unívoco y puede ser usado en distintos sentidos y por supuesto en relación con distintos alcances. Dentro de ello uno de los temas que me quiero referir precisamente el día de hoy es a los relacionados con los principios del derecho ambiental. Entendidos como principios del derecho ambiental en tanto en cuanto donde se soporta el mismo desde un punto de vista doctrinal y dentro de un punto de vista doctrinal pero así también dentro de la normativa ecuatoriana. Normativa ecuatoriana que como habíamos señalado es muy prolija en la materia de manera específica cuando nos referimos al ámbito constitucional y en segundo lugar cuando hacemos una referencia al código orgánico del ambiente y su respectivo reglamento. Dentro de estos principios del derecho son aquellos valores jurídicos que al final del día son el sostén son el cimiento sobre el cual se va a conformar la estructura del ordenamiento jurídico específico. De estas de tal suerte vienen a ser un soporte ético del ordenamiento y estos principios deben ser posteriormente materializados y cuando se materializan lo hacen a través de normas y estas normas van a estar después vinculadas obviamente a leyes, principios inspiradores de la propia justicia y como mandatos de las autoridades públicas y que en el caso ecuatoriano se soportan entre otros precisamente en el texto constitucional. A propósito de eso, por ejemplo, es interesante la sentencia en ese sentido de la Corte Constitucional del Ecuador en el caso Marmesa. El caso Marmesa es precisamente el primero en el cual la Corte Constitucional, atención, si bien es cierto, no brinda un presidente jurisprudencial y esto hay que tenerlo muy claro, la Corte todavía no se ha pronunciado en ese sentido, pero al menos sí hace una referencia a los derechos de la naturaleza porque le dice dentro del proceso, le manda a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas que cuando vaya a fallar respecto del caso no se antepongan simplemente las concepciones desde el punto de vista del derecho positivo y del derecho civil, sino que se varíe y sobre todo se analice ya la concepción de los derechos de la naturaleza respectivamente. En este sentido nosotros vamos a identificar los siguientes principios a nivel de la norma constitucional. Primero, el relacionado con el desarrollo sustentable o sostenible. Aquí ya voy a hacer una referencia específica por cuanto tanto a nivel doctrinal y a nivel de los organismos internacionales, pero sobre todo también a nivel del uso del lenguaje siempre ha habido una mala interpretación, desarrollo sostenible o sustentable. Ya lo vamos a zanjar, la constitución dice sustentable, sin embargo en el uso del castellano es sostenible. De tal suerte ustedes vean por ejemplo en otros los objetivos de desarrollo sostenible. Además tenemos el principio proambiente, el precautorio, el de prevención, el de solidaridad y responsabilidad integral, la regulación integral, la tutela efectiva, la inversión de la carga de la prueba, la imprescriptibilidad de las acciones y las sanciones por daño ambiental y por supuesto la consulta previa. Situación totalmente distinta que ocurrirá con el código orgánico del ambiente que una vez que terminemos esta particularidad avanzaremos por ahí. El primero se refiere al desarrollo sustentable y la idea del desarrollo sostenible o sustentable no es otra que intentar conciliar las nociones de ambiente en relación con otros conceptos vinculados como el ámbito social y el ámbito económico respectivamente. ¿De dónde viene la idea del desarrollo sustentable? La idea del desarrollo sustentable se basa precisamente a finales de 1987 en un famoso informe de la Organización de Naciones Unidas que se denominó el informe Broodland. Y el informe Broodland hacía relación a los conceptos de sostenibilidad o sustentabilidad como aquella capacidad a través de la cual se lograba prosperidad de carácter económico, de carácter obviamente social y ambiental, pero sobre todo entendido en el tiempo con el propósito de entender al planeta que puede proveer obviamente unos servicios y por supuesto unos recursos, pero que debe existir alrededor unas políticas públicas y una normativa que lo proteja. En este sentido obviamente las tres dimensiones que se manejan es la económica, la social y ambiental y dentro de eso la dimensión económica lo que busca no es otra cosa que uno satisfacer que la producción logre alcanzar los niveles actuales de consumo sin afectar la capacidad de las necesidades futuras, es decir, haciendo que una compensación y analizando sobre todo uno de los principios que ustedes recordarán dentro de los principios ambientales que era el principio intergeneracional. Yo no me voy a agotar los recursos, tengo que pensar en los recursos que el resto también va a emplear y que por varias razones también podría llegar a utilizar. El segundo, la dimensión social y en el caso ecuatoriano es de vital importancia, sobre todo ustedes recordarán desde la visión económica de la economía social y solidaria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el individuo logre relacionar aspectos de equidad, de accesibilidad, de participación, de seguridad y de estabilidad institucional. Y por último, en lo que nos concierne en relación con el ambiente, hablará de manera particular ya de cómo se tiene que mantener la producción, tiene que ser resiliente para la vida de los seres humanos, pero atención, tienen que ser utilizados estos recursos en tanto en cuanto no exista una tasa mayor a la regeneración. Así también hace una referencia de manera particular en relación con los residuos, en tanto en cuanto estos puedan ser aprovechados y valorados respectivamente. El artículo 395 de la constitución en su numeral primero se refiere en este sentido y nos dice que la constitución reconoce los principios ambientales que están en 395, que son los cuatro, sí, los cuatro primeros que están expresos, si ustedes quieren, y dice el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo. ¿Cuál es el modelo sustentable de desarrollo que nosotros planteamos? Nosotros planteamos el concepto directo del suma, causay o buen vivir. Y ese concepto de suma, causay o buen vivir guarda relación, entre otras cosas, precisamente con la vida plena, con la vida en armonía con la naturaleza. Una cosmovisión andina totalmente distinta a visiones, por ejemplo, como del desarrollo sepelino o otros que obviamente han buscado modelos de neodesarrollo y tal. Y le dice, tiene que ser un concepto de desarrollo sustentable que tiene que ser ambientalmente equilibrado y respetuoso con la diversidad cultural. Es decir, aquí también comienzan a existir unas relaciones que se basan en el artículo primero de nuestra carta constitucional y con el reconocimiento de los derechos colectivos. Atención, no solamente somos cualquier Estado y no somos cualquier Estado, somos un Estado plurinacional y siendo plurinacional, además multicultural. En ese sentido, van a haber una serie de variantes. ¿Cuál podría ser una de las variantes? Una de las variantes que podría existir, por ejemplo, es la utilización de recursos por parte de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas con ciertas excepciones. Así también habla de la conservación de la biodiversidad, la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y que se debe asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes o futuras. Si ustedes quieren, en el 395 numeral 1 deberíamos anotar al lado y decir, aquí se está hablando directamente de un compromiso intergeneracional. El segundo hace relación al principio proambiente. Si ustedes lo quieren, lo pueden encontrar, por ejemplo, en el artículo 395 numeral 4, que señala que en caso de duda del alcance de las disposiciones legales o constitucionales en materia ambiental, éstas siempre se van a aplicar en el sentido más favorable a quién? A la naturaleza. ¿Por qué? Porque, por obvias razones, si nosotros reconocemos a la naturaleza como sujeto de derechos, lo que tenemos que señalar aquí es que si ustedes hacen una comparación con el derecho penal o con el derecho laboral respectivamente, si bien es cierto existe la idea de manera específica con los temas relacionados con situaciones, por ejemplo, como la relación del más débil. En este sentido, nosotros vamos a ver que el artículo 71, por ejemplo, hace relación al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, pero también vamos a ver que otros artículos se refieren de manera particular al ámbito procesal. En el ámbito procesal vamos a encontrar, sobre todo, los temas relacionados con el artículo 11. Y en el artículo 11, que se basa dentro de los principios para la aplicación de los derechos, vamos a encontrar que el numeral quinto, que en materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores y servidores públicos administrativos o judiciales deberán aplicar la norma e interpretación que más favorezca su vigencia. En este caso, la forma que más favorece a la vigencia es sin duda los parámetros relacionados con el principio pro naturaleza o pro ambiente, donde claramente el resumen es que en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones en materia ambiental, se aplica lo más favorable a la naturaleza. El tercero y el cuarto que habíamos hecho una revisión particular en su momento, el tercero relacionado con el principio precautorio y el cuarto con la prevención. Los dos en el artículo 396. Y en el artículo 396 vamos a encontrar que el Estado va a adoptar aquellas políticas oportunas que eviten los daños ambientales. Tengan presente la distinción cuando exista certidumbre de daño y en caso que no exista la certidumbre del daño. Recordarán ustedes que la distinción que realizábamos en este sentido lo hacíamos sobre todo en tanto en cuanto exista esa certeza científica del daño. Y la certeza científica del daño puede venir entre otras por obvias razones, por ejemplo, desde el punto de vista de análisis a nivel científico y con el apoyo de otras disciplinas. El artículo 73 de nuestra Constitución señala que el Estado tiene que aplicar medidas de precaución y restricción para todas aquellas actividades que puedan conducir, por ejemplo, a la extinción de las especies, la destrucción de los ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Entonces, prevención opera con mandato cuando exista certeza del daño o una peligrosidad y precaución ordena que se tomen todas las medidas de precaución porque en caso que se puede llegar a ocurrir va a ser de tal magnitud que puede causar una situación bastante grave. El principio de solidaridad y de responsabilidad integral se refiere en el artículo 396 como la finalidad de vincular dos cosas a la responsabilidad ambiental y sobre todo aquellos que tienen responsabilidad sobre la cadena productiva comercial que en primera instancia se lo relacionaba con aquel principio de la cuna a la tumba y que la fecha nosotros lo podemos ver de manera particular con los ítems relacionados sobre todo con el concepto que les había desarrollado en su momento sobre gestión de residuos que se refiere al famoso REP. ¿Qué era el REP? REP era responsabilidad, perdón, extendida del productor que según lenguaje castizo, por ejemplo, es decir, de la Real Academia de la Lengua sobre el derecho ambiental español en general, no se habla de REP, se habla de RAP, de responsabilidad ampliada del productor. Y este concepto de REP fue introducido en su momento por el profesor sueco Thomas Lindis, quien utilizó con el propósito de utilizarle como un concepto de protección ambiental preventivo. Y no es otra cosa que el productor se le extiende, obviamente, su responsabilidad a toda aquella etapa posterior al consumo del ciclo de vida del producto respectivamente. ¿Por qué? Porque se amplía y tiene que seguirle al final. Así también vamos a encontrar en el artículo 395 el principio relacionado con la regulación integral. El número 2 dice la política de gestión ambiental se aplicará de manera transversal y será de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. En este sentido, la idea es que no solamente se pueda aplicar por parte del Estado, solamente la responsabilidad exista por parte del Estado, sino que habíamos demostrado que toda actividad, toda actividad antropocéntrica produce un daño ambiental. Si toda actividad antropocéntrica produce, en este caso, un daño ambiental, lo que es lógico es que exista por detrás la toma de medidas necesarias para que se regule. ¿Cómo se lo regula? Se lo regula de manera particular a través de la calidad ambiental y gestión ambiental respectivamente. Dicho sea de paso, antes de la vigencia del CODA, nosotros teníamos una norma única que regulaba solamente la calidad ambiental y que era la ley de gestión ambiental, la cual fue, por supuesto, innovadora, muy importante en su momento y que ahora se encuentra concentrada en el libro tercero del CODA respectivamente. También va a existir un criterio respecto de la tutela efectiva. ¿Y por qué vamos a hablar y por qué nos vamos a referir de la tutela efectiva? Porque para poder hablar de justicia ambiental necesitamos de manera particular que todo juez, supuestamente a nivel de primera instancia, al ser jueces constitucionales, todos tengan la capacidad de, por ejemplo, dictar medidas cautelares, pronunciarse a través de acciones de protección respecto de qué? De que se pueda llegar a cesar el daño ambiental que se está produciendo, que sepan cómo aplicar sobre todo aquella idea básica dentro del derecho ambiental de la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué hablamos de la inversión de la carga de la prueba? La inversión de la carga de la prueba que se vincula a su vez, obviamente, con el principio proambiente, tiene una razón de ser en materia ambiental y sobre todo desde el punto de vista que el constituyente así lo concibió dentro del texto constitucional, desde un punto de vista de que supuestamente siempre quien va a estar en la relación, obviamente, como más débil, no va a ser el operador. Al contrario, van a ser los ciudadanos que se puedan sentir afectados. Nota mental, no se olviden que según nuestro texto constitucional y el CODA respectivamente, no hace falta, a diferencia de lo que sucedía en 1998, tener el nexo causal, es decir, que a mí me esté afectando la acción o la omisión por parte del operador y que esto me esté causando un problema. No se olviden lo que dice claramente la norma y la norma dice, oiga, tenga atención en los casos que no solamente estamos refiriéndonos a los operadores privados, también actúan los operadores públicos y lastimosamente, y lo digo con pena, no siempre el sector público ha logrado entender que ellos también tienen que obtener las licencias ambientales respectivas a través de autorizaciones administrativas. Creen que por el simple hecho de estar haciendo la obra o tratarse de un servicio público no lo deberían hacer, cuando es evidente que también puede producir daños ambientales y la norma en este sentido se produce. Así también hay un tema que ustedes lo conocerán, que siempre el legislador y sobre todo en los procesos constituyentes bolivarianos, entre los cuales nos encontramos nosotros, el constituyente siempre tuvo un criterio ideológico que pesó sobremanera. Y en nuestro caso pesó sobremanera, sobre todo desde el punto de vista de tratar de que conste en el texto constitucional algunas referencias que, entre comillas, marquen el punto de inflexión, el punto de antes y después, sobre todo en aspectos relacionados, por ejemplo, con manejos ambientales que fueron defectuosos a nivel financiero, al nivel de relaciones internacionales, etc. En este caso específico voy a referirme al ámbito ambiental por obvias razones. En este sentido, lo que terminó sucediendo es que después de los problemas que hay que obviamente señalar, los que existieron en su momento a través de casos sonados como el famoso Texaco Chevron, donde se buscó, entre otras cosas, la aplicación del paso del tiempo con el propósito de que no sean sancionados, la idea es que nunca se pueda caducar ni la acción ni la pena respectivamente. ¿Por qué? Porque esto daría de una u otra manera un velo, si ustedes quieren, una protección importante al ámbito ambiental. ¿Por qué? Porque puede llegar a suceder que un gobierno determinado, el gobierno de turno, ¿sí? Sobre texto de su apoyo, por ejemplo, al sector petrolero, minero o el que ustedes deseen, ¿sí? Diga, no pasó absolutamente nada, nosotros les damos los permisos y usted no va a tener ninguna responsabilidad. La idea de, obviamente, la imprescriptibilidad es que por más que pase el tiempo, por más que se vaya, esto muchas veces los regímenes autoritarios no lo logran entender, con el paso del tiempo las instituciones se renuevan, incluso las más grandes dictaduras o regímenes autoritarios se van. ¿Y qué llega después de eso? La fiscalización y el control social. En consecuencia, si se llega a demostrar que hubo, obviamente, daño ambiental, se deberían iniciar las acciones. Entonces, de una u otra manera, esta situación hace colación a algo que nos sucedió en el pasado, pero que no queremos que nos vuelva a suceder y le ponemos como una especie de límite en ese sentido. Ahora, esto a nivel de la Constitución, el último principio que nosotros nos podemos referir es el que se refiere a la consulta previa y en la consulta previa nosotros vamos a hacer referencia de manera particular al artículo 398 y el artículo 398 de la Constitución sobre todo contempla aquellas situaciones relacionadas con el convenio 169 de la OIT. Como ustedes recordarán, el convenio 169 de la OIT tuvo como propuesta fundamental tratar de referirse a los pueblos y nacionalidades indígenas frente a la extracción, sobre todo en relación con los temas de los recursos naturales. Y dentro de los recursos naturales, obviamente, si bien es cierto, se vino a dar una especie de blindaje y este blindaje, este blindaje, perdón, de manera específica hace que, entre otras cosas, no vaya únicamente desde situaciones que podrían dejarles fuera de la protección de las comunidades indígenas en este sentido. No olviden que uno de los casos más sonados a nivel nacional en este sentido y sobre todo con condena y con repercusiones importantes en este sentido fue el caso del pueblo indígena quichua de Sarayacu versus Ecuador que está recogido, obviamente, en una sentencia del año 2012 y 2016 respectivamente. La situación similar ha pasado de manera particular con el caso de Río Blanco y el caso Guaurani donde, entre otras cosas, tampoco se tuvieron presentes las situaciones relacionadas con estas situaciones. No obstante, han habido otros procesos a través de los cuales se ha buscado la participación de la población sin tener, obviamente, siempre una respuesta efectiva en este sentido por parte del Estado porque el Estado siempre ha tratado de buscar justificaciones y decir no, la consulta previa sí se hizo, la hizo la compañía o sí la hizo y la hizo a través de un proceso de socialización. Hay que entender que la consulta previa, libre e informada, tiene otros caracteres y aquí siempre el sujeto consultante, perdón, será siempre el Estado. Y además, les leo textualmente el artículo 398, dice la ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos de sujeto consultado, los criterios de valoración y de actividad consultada. Octubre del 2008, se aprueba el texto constitucional. Estamos en marzo del 2020 y aunque usted no lo crea, hasta la fecha no existe una norma que se encargue de regular expresamente la consulta, la consulta previa. ¿Cuáles son las dos únicas referencias? Una vaga referencia en el CODA y una referencia mucho más específica a nivel del reglamento del CODA, respectivamente. ¿Qué será una de las primeras situaciones que ustedes, como futuros juristas, vendrá a su conocimiento? Que no se puede, primero hay una norma expresa a nivel constitucional donde dice que se tiene que regular a través de ley. Y en segundo lugar, no se podría regular nunca una ley a través de un reglamento. ¿Y saben qué dice el reglamento? El reglamento dice, si bien es cierto, el Estado va a ser el responsable de realizar esta consulta, pero, pero, si esto es importante, pero tendrá que hacerlo a través de cada uno de los ministerios de su rama. Para lo cual, cada uno de sus ministerios tendrá que emitir la normativa respectiva. Es decir, si se les viene ya rápido a la mente, lo tendrán que hacer a través de qué? De acuerdos ministeriales, respectivamente. Un absurdo. ¿Cómo va a hacerlo? La norma constitucional le dice expresamente que sea a través de ley, pero no. Obviamente, al Ejecutivo y, por supuesto, al Legislativo en su momento, los tiene sin cuidado. ¿Qué pasa con la distinción donde vamos a encontrar con los principios ambientales a nivel del CODA? A nivel del CODA, en cambio, por su parte, vamos a encontrar 10 principios ambientales. Y esos 10 principios ambientales, entre otros, muchos sí coinciden, obviamente, desde el punto de vista del ámbito constitucional, porque lo que hace es, sobre todo, desarrollarlos. Sin embargo, hay ciertas novedades donde podemos tener ciertas referencias. Y en este sentido, lo que dice el legislador a través del CODA dice, a más de los principios que se encuentran recogidos en la Constitución, estos principios vendrán, sobre todo, a mantener concordancia y, sobre todo, a buscar que todas las decisiones y todas las actividades que se tomen en el ámbito público, en el ámbito privado, etcétera, siempre tengan presente a los mismos con el propósito de tenerles a la relación con la conservación, el uso y el manejo sostenible del medio ambiente como fundamentales a la hora de administrar justicia en las providencias judiciales o en el ámbito administrativo, respectivamente. Al respecto, el primero habla, precisamente, de la responsabilidad integral, responsabilidad integral respecto de quién es el promotor. Recordarán que utilizamos ya el término específico, el derecho ambiental del promotor. Hay un promotor que puede generar unos daños y si ese promotor puede generar unos daños, principalmente por la utilización, por ejemplo, de residuos, de sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, etcétera, tiene que tener presente, primero, los temas relacionados con el ciclo de la vida del producto, de nuevo, el concepto de economía circular, y, en segundo lugar, qué va a hacer con la gestión de desechos o residuos, respectivamente. Ya les había señalado en su momento, no obstante, me permito repetir que el CODA tiene un apartado especial donde figuran los, un glosario de términos. Y aquí hay una crítica, hay dos visiones, yo me quedo con la segunda. La primera dice que sí, que determinada normativa en materia específica, al tratarse de asuntos técnicos, tiene que tener un glosario. Y hay una segunda que critica y dice, no, porque eso es al final del día poner, sobre todo, una camisa de fuerzas y lo que hace la norma es, precisamente, regular, no es convertirse en un diccionario. Solamente, dicho esto, para distinguir las situaciones relacionadas entre residuo y desecho. Lo que el legislador dice de residuo, dice, son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas, o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, a cuya eliminación o disposición final se procede conforme al dispuesto en la legislación ambiental nacional o internacional aplicable. Y esta es la parte interesante. Y es, es decir, es positivo y es susceptible de aprovechamiento o valorización. En cambio, en el caso del desecho, es exactamente el mismo concepto, sin embargo, no es posible y no es susceptible de valoración. El segundo principio se refiere a la mejor tecnología disponible y las mejores prácticas ambientales. ¿Cuál es? Aquí es un tema que tiene que venir desde los dos lados. Uno desde el punto de vista estatal y otro desde el punto de vista de los operadores. Desde el punto de vista estatal, la idea es que el sector público y privado, dentro del desarrollo de sus actividades, busque, por ejemplo, el empleo de energías limpias, que sea sostenible, que se produzca el menor impacto, y sobre todo que dentro de cada una de las fases de producción, por ejemplo, existan los riesgos y los daños menores al respecto. ¿Pero por qué les digo que hay un doble lado? Porque también viene desde el punto de vista del operador privado. Y el operador privado había un concepto antes en los derechos, en los principios ambientales, perdón, que se refería a la famosa mejor tecnología disponible. Esta mejor tecnología disponible se asienta precisamente en este concepto y hacía relación a qué? A que, por ejemplo, si venía un proveedor o un operador de fuertes y tenía a nivel de su legislación interna unos estándares mucho más altos, lo ideal, lo que buscaba el Estado ecuatoriano, como ustedes entenderán, es que estos a su vez se puedan extrapolar, por supuesto, a las situaciones relacionadas con la aplicación nacionalmente. Hecha la ley, hecha la trampa, ¿qué hacían? Nacionalizaban o creaban otras compañías, con lo cual ya no tenían esa obligación de traer, obviamente, esos conceptos. El tercero, que es el desarrollo sostenible, y aquí sí hacer hincapié y decir, la Constitución se refiere ya a desarrollos sustentables, sin embargo, después hacen la corrupción desde el punto de vista de la utilización del idioma y se refiere como desarrollo sostenible, y en ese desarrollo sostenible se articulan los conceptos ambiental, económico y social, respectivamente. ¿Por qué? Porque al final del día lo que busca es una distribución justa de recursos. El cuarto, que es un principio muy importante, que es el famoso del que contamina paga y que no tiene otra razón de ser que decir que quien realiza, obviamente, quien genera el daño ambiental tendrá que asimismo hacerse cargo de, obviamente, la reparación, la remediación respectiva, pero hasta que esto suceda será siempre el Estado quien actúe de manera para frenar esa omisión. Es decir, el Estado, sobre texto de que no hubo una persona que llegó a remediar el daño, no puede dejar que continúe el mismo, sino empleará todas las medidas que esté a su alcance, y en tanto en cuanto, posteriormente, pueda, obviamente, repetir, repetirá, repetirá, perdón, el pago. El quinto se refiere al endubio pro natura que habíamos analizado en su momento, y es precisamente en aquellas situaciones que exista un vacío o contradicción de normas. No se puede aplicar siempre, tiene que establecerse precisamente estos supuestos de falta de información, de vacío legal o contradicción de normas. También el numeral sexto incluye un aspecto que ha sido una lucha ya para el Estado ecuatoriano desde un punto de vista positivo y, sobre todo, para América Latina, que es el famoso Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional que busca, precisamente, el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales para América Latina y para el Caribe, respectivamente. Nosotros ya lo incorporamos a este concepto y decimos, es fundamental el acceso a la información y participación en justicia en materia ambiental. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos libremente acceder a la información y, sobre todo, también poder participar bajo un concepto que ustedes recordarán que se encuentra de manera transversal en nuestra Constitución y que es el de democracia participativa. Pero aquí hay que hacer una pequeña reflexión y la pequeña reflexión es que la idea de poder tener acceso a la información y que exista transferencia no es simplemente que yo vaya ante un ministerio o una agencia de regulación y control y decir, mire, estoy preocupado por el desarrollo del proyecto A, B, C o D y diga, quiero acceder a la información y que, por ejemplo, dada mi condición por vivir en el sector rural o por ser una persona que no tiene formación media o ser un analfabeto, etcétera, me van a decir, sí, mire, váyase a su oficina y le van a entregar todo un salón, toda una oficina llena de documentos solamente en términos técnicos donde está la evaluación de impactos ambientales. Pregunta, ¿entenderé yo eso? Por más que sea muy docto, pese a no tener preparación, va a ser muy difícil. La idea de acceso a la información es que se dé claramente la misma con el propósito de que sea transparente y que se llegue, obviamente, a tener todas las condiciones de conocimiento de juicio previo a emitir, obviamente, una decisión. Ese es lo que subías. Así también, la transparencia no quiere decir que yo tenga alojado en internet y que le tenga puesto con cuatro accesos tapados para que nadie pueda ver el archivo para que puedan ingresar. Es que todo el mundo pueda ingresar y también tener presente que no necesariamente todo el mundo tiene acceso a internet, sino que tengo que buscar las formas de cómo llegue. El 7 y el 8 se refieren, por su parte, a la precaución y a la prevención respectivamente. Acá es mucho más claro, a diferencia de lo que sucede con la Constitución, como ustedes entenderán al tratarse de un texto, si bien es cierto, de connotación jurídica, pero con que subyace una categoría técnica de plaz. La precaución le define cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño y la prevención cuando sí exista, obviamente, la certeza científica o la certidumbre del daño ambiental. En el primer caso, se supone que el Estado tiene que tomar todas las acciones respecto de tomar medidas que permitan reducir o que permitan evitar que se llegue a dar esta afectación. Y en el otro caso, por su parte, se tiene que hacer que se cumpla la norma. Es decir, si yo ya tengo la certeza científica del daño, ya me van a decir cuáles son las medidas que debo tomar, porque, por ejemplo, salió dentro de las respuestas del estudio de impacto ambiental. Si yo ya tengo, por varias razones, las respuestas a nivel de estudios de impacto ambiental y el plan de manejo respectivo, me toca acatarlas y también ver cuáles son los condicionamientos que me brinda, por ejemplo, el CODA, el reglamento al CODA, el TURSMA, etc. El noveno se refiere a la reparación integral como el conjunto de todas las acciones o medidas que, obviamente, incluidas de carácter provisional, que aplicadas tienen con el propósito de revertir y, sobre todo, regresar atrás en los casos de daño ambiental. Así también en todas aquellas situaciones, no solamente ex post, sino también ante post, es decir, también un carácter preventivo. Y la posibilidad de restituir a las comunas, a las nacionalidades indígenas y pueblos, obviamente, los derechos que hayan sido violados de manera plena, obviamente, por la aplicación de estas obras o servicios dirigidas por el operador. En este sentido, aquí van a ir viendo poco a poco cómo cobra gran importancia el hecho relacionado con el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo respectivo. ¿Por qué digo esto? Porque si va a ocurrir y va a llegar a suceder, que no querramos que suceda nunca eso, que va a ocurrir, por obvias razones, un daño ambiental, la idea del estudio de impacto ambiental inicial es tener que la hoja cero, la foja cero, el estado de la cuestión, con el propósito de que si algo llega a pasar, vamos a intentar remediar como estaba antes. Y el último, que es uno de los conceptos que, dentro del punto de vista ambiental y también de derecho público, derecho municipal, es de gran importancia, que tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Y que no es otra cosa que, obviamente, el estado tiene que actuar de manera subsidiaria y oportuna con el propósito de reparar el daño ambiental, tanto en cuanto se llegue a enterar, con el propósito de que, si bien es cierto, también hay unas responsabilidades por detrás, por parte de los ciudadanos, con el propósito de responder frente a los derechos de la naturaleza, lo que hace el principio de subsidiariedad hace que el estado, de manera complementaria y obligatoria, exija la repetición después del pago del daño respectivo. Con ello, hacemos no solamente respecto de quién lo hizo, sino también al tratarse, por ejemplo, dentro de la administración pública, una situación similar en ese sentido. Hasta aquí sería la primera reflexión de la primera unidad. Hemos analizado, como ustedes recordarán, cada uno de los ítems desde los orígenes y, sobre todo, las ideas trascendentales que permean el entendimiento del derecho ambiental, desde biodiversidad, desde ambiente, medio ambiente, naturaleza, etcétera. Avanzamos, a su vez, en el recorrido con la evolución, el nacimiento y evolución del derecho ambiental, destacando sobre todo los grandes problemas a nivel internacional que se vivían y las respuestas que desde el derecho se quiso hacer, teniendo énfasis, entre otras cosas, obviamente desde el punto de vista norteamericano y alemán, respectivamente, las distintas teorías y fuentes sobre las cuales se soporta el derecho ambiental, hasta llegar a un concepto que habíamos visto, uno que se acercaba a lo que nosotros buscábamos, que era ese concepto famoso de Kiss, que el derecho ambiental busca modificar la conducta humana para reducir las fuentes antropogénicas del daño ambiental. Luego vimos cuáles eran los principales problemas a nivel ambiental que preocupaban a la sociedad en el siglo XXI, tanto a nivel internacional cuanto nacional. Hicimos un foro, un debate al respecto y después avanzamos ya con los principios ambientales que los hemos sabido distinguir tanto a nivel de la Constitución y, por supuesto, a nivel del Código Orgánico del Ambiente. En este sentido, las próximas clases tendrán aquí un pequeño complemento de un video que ustedes lo tienen que revisar con el propósito de hacer un análisis y contextualizar lo que sucede internacionalmente. Hasta aquí la clase del día de hoy. Ha sido un gusto compartir por esta vía con ustedes en relación a los principios del derecho ambiental, hacer un rápido recorrido y, como siempre, está a disposición los medios del Google Classroom y del correo electrónico del profesor para poder absorber dudas, así como aprovechar cada una de las conferencias que tenemos cada semana con el propósito de conversar y avanzar en el desarrollo de esta materia. No se olviden que por la emergencia sanitaria no tienen que salir. Hay un decreto de estado de excepción, así como un toque de queda. Quédate en casa y les deseo que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud y, sobre todo, que en un futuro cercano nos volvamos a ver en las aulas de clase. Eso ha sido todo por hoy. Un saludo cordial. Hasta luego.